A nosotros nos parece que el sistema de la Junta es un sistema realmente espantoso, por más que no sea responsabilidad de quienes dirigen la Junta. Se cuenta que la Junta de Transparencia juzga en base a la presunción de que son ciertos los hechos que les describen. O sea, la Junta Departamental escribió cualquier bolazo y la Junta dice, bueno, si esto fuera cierto, entonces este hombre estaría haciendo desvío de fondos. Y acá en realidad nosotros pagamos las luminarias con la plata que vino de la UTE y con plata de la Intendencia y las viviendas nunca estuvieron detenidas por causa de este tema que se dice de falta de dinero, porque la plata nunca faltó para eso, nunca faltó la plata. Las viviendas estuvieron detenidas porque la OCE no llegaba con el agua a los terrenos, que recién hace 40 días llegó y estamos hablando de hechos de hace 3 años. Si serás político el tema, estamos hablando ahora en campaña electoral de un hecho de hace 3 años. Así que, bueno, fuimos a conversar esas cosas, la Junta tiene que ver lo nuestro también. El Congreso Intendente se entiende que tampoco la Junta debe actuar en estos casos, porque esto está reservado a cuando hay organismos que tienen subordinación entre sí, no es el caso de un legislativo departamental con un ejecutivo departamental. Nosotros no estamos en el gobierno para andar de leuleyos y buscapleitos, que con este desprestigio un titular que dice desvío, a mí acá electoralmente qué me van a hacer. Acá la gente me conoce, saben cómo vivo que tengo y que no tengo, más que no tengo que que tengo, pero por ahí hay un desprestigio del departamento. Entonces, ¿quién va a darle a un departamento algo donde están todos peleados, donde los fondos que caen se desvían? Es lamentable eso, como política de gente que, bueno, por algo hacen una campaña ahora que se llama por la negativa. Nunca vi un partido político, solo al Partido Socialista se le puede ocurrir hacer una campaña por la negativa. Nunca había visto. Dice cuenta que nosotros tenemos el secretario general del Partido Socialista. en vez de dedicarse a hacer algo por Cerro Largo o hacer algo por su partido, si no quiere hacer algo por Cerro Largo, le dedica a toda su oficina de prensa y todas sus cosas a tratar de mandar comunicados y cosas a todos los medios del país, a ver si desprestigia a su intendente.